Este año uno de los, posiblemente el proyecto más importante que se trabajó fue el del protocolo desde cuando empezamos en las primeras actividades en diciembre del año pasado y bueno, ya en la reunión del lunes ya se presentó el proyecto casi terminado el borrador casi está listo, le falta muy poquitito el protocolo lo que establece es todos los procedimientos tanto en la vía administrativa como en la vía de la denuncia y en la vía de todos los actores judiciales, institucionales y hasta digamos de las personas en particular de cómo se va a proceder cuando haya situaciones de abuso sexual infantil lo primero que vas a solucionar es el tema de que bueno primero para todos los agentes públicos saber cuál es la función cuál es la responsabilidad, qué se debe hacer, qué no se debe hacer cómo es la actuación en los casos de abuso que es una de las cuestiones que había que resolver de cómo se tenía que proceder entonces este protocolo indica tanto las acciones a seguir en cuanto a la protección de los derechos del niño a la denuncia que hay que hacer judicial pero también va orientando a todos los agentes públicos sean del ámbito de salud, educación, de todos los ministerios de cuál es el proceder con respecto al niño los casos que se han ido presentando este año nos dejaron ver a todos la necesidad de esta articulación y la necesidad de un procedimiento para saber sobre todo para el agente público, el particular también porque también el protocolo sirve para los particulares las organizaciones sociales ante la presentación de una situación de abuso cómo proceder en el caso de 25 de mayo los padres habían denunciado que tuvieron que ir hasta Neuquén para que los niños puedan tener un psicólogo ¿por qué pasó eso? ¿no hubo un equipo técnico? Bueno, eso fue uno de los temas que trató el Consejo Provincial en la reunión de julio donde sacó una resolución sobre todo exigiendo la garantía del derecho a la salud y la atención de los chicos en el ámbito de la provincia de La Pampa esta es una de las cuestiones que resuelve el protocolo la garantía del derecho del chico en cuanto a la atención a la protección al equipo técnico y a todas las pericias que haya que realizar para la investigación tienen que estar respetando el centro de vida del chico porque solo el traslado ya representa una vulneración el tema de 25 de mayo tuvo varios errores nosotros en su momento en el Consejo Provincial lo hemos ido planteando y se me han ido vos planteaste uno que fue el tema del traslado para la atención psicológica en Neuquén entonces ya el traslado sobre todo por dos cuestiones primero por el traslado y después porque lo sacás del ámbito territorial donde tenemos jurisdicción el procedimiento de Cámara GESEL necesitas al chico que esté lo más natural posible y esté lo más cómodo entonces el tema del traslado provoca ya una estresa en el chico que impide que desarrolle naturalmente lo que digamos la técnica necesitas que esté mucho más relajado entonces yo creo que para todos el tema fue también un tema de errores que se fueron solucionando pero que en realidad se cometieron que en la casita seinek jmge